Eso es lo que yo espero, que bajen la gasolina. ¿Trabajas mucho con gasolina? Sí, pues tú sabes que yo ando conchando, ¿eh? ¿Han tenido ustedes que aumentar el pasaje por eso? Hay hito, algo, uno le ha aumentado algo, aunque sea 20 pesos más. Bueno, y que cambie el gobierno. Sí, dígame. Que el gobierno cambie la meta que lleva. Claro, lo vamos a cambiar. Que nos ayude a pasarla bien, mamá, que yo le pido. Que la pase bien. Gracias, señor, claro. Ok, pero no quiere algo más, principalmente. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, gracias, señor. Bueno, que bajen la gasolina, que hagan muchos pasajeros, que no han montado ningún pasajero todavía. Y que cambie esto, porque esto está malo para todo el mundo, no hay nada, no hay comida. No esperamos que mejore la cosa, porque no se puede ver un año igual que es, que pasó. ¿Está muy malo lo que pasó? Claro que sí. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. La cosa es cara, no aparece nada. Bueno, mira, oye, como te digo a ti. Posiblemente este año quizás sea un poquito mejor que el otro, porque el otro no fue tan bueno. Pero, ¿cómo te digo? ¿Por qué no fue tan bueno? Bueno, te voy a decir por qué. Dejó mucha deuda, mucha muerte, mucho fenomenicidio. ¿Tú me entiendes? Quizás ahora este año, quizás haga menos fenomenicidio, haga más conciencia con la vida y que, por ejemplo, tenemos un poquito de efectivo más. Yo pienso que el gobierno está trabajando. Para mí el gobierno está trabajando. Yo siento eso, que es lo mejor en sí, pero... Mano dura con los delincuentes, pero también es de vital importancia la Junta de Vecinos, orientación. Sí, que trate de acabar con esta delincuencia que hay, que no se aguanta. Está muy fuerte la delincuencia. Y que los combustibles y todo lo bajen, porque están demasiado elevados. Bueno, que el gobierno debe cambiar a todos los funcionarios. Y sí, porque está la misma cara, tantos años, la misma gente. Y esto está malo, muy malo. O sea, no se ve dinero por parte. Entonces, en el campo militar debe remover y hacer una profilaxia en la policía y en la guardia. Bueno, cada uno cambia, el presidente cada uno cambia, porque esto está fuerte. ¿En qué sentido? No, imagínate, aquí no hay trabajo. Que ponga a la gente a trabajar, es que no está trabajando. Oye, a nosotros los peleadistas no tienen el menos. ¿Cómo así? Sí, sí, no tienen el menos. ¿No están trabajando? Claro que no. No, no trabajo.